¿Qué es el equipo técnico? 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 Y en ese contexto le pregunto, ¿considera usted que hoy los jueces, los magistrados, incluso los ministros pueden cometer violaciones a derechos humanos en el ejercicio de su función jurisdiccional? ¿Si usted ocupara, magistrada, el cargo de ministro de la Corte, estaría de acuerdo en que se explorara algún mecanismo de control a este Poder Judicial para que éste rinda cuentas a la sociedad sobre su labor y sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por sus integrantes sin que tal mecanismo implique un recurso externo en contra de sus sentencias? ¿Otra pregunta en este mismo contexto considera que un mecanismo de contrapesos del Poder Judicial, pero sobre todo del legislativo al Judicial, implicaría una vulneración a la autonomía de este Poder? ¿En qué debería consistir un buen mecanismo desde su punto de vista, un buen mecanismo de contrapeso de los Poderes Ejecutivo y Judicial hacia el Poder Judicial? Esta es parte de preguntas que mi equipo técnico y un seguidor le formulamos, pero no quiero dejar de atender peticiones que nos han hecho algunos sectores. Y le pregunto, leyendo inclusivamente la pregunta que nos hicieron llegar, ¿considera usted que el derecho de los ciudadanos a participar en las consultas populares es un derecho fundamental? Y en relación a esta pregunta, me gustaría saber cuál es su opinión respecto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró improcedente la consulta popular sobre la reforma energética en octubre pasado. Le agradezco anticipadamente su respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente para la respuesta. Muchas gracias, senador. Hay una tesis de la novena época que dice que los jueces de amparo no violan garantías individuales. Así dice la tesis, es jurisprudencia, porque no se puede ejercer un control de constitucionalidad sobre otro control de constitucionalidad. Entonces, lo enfocan a partir de violación a cuestiones de congruencia, sobre todo 14 y 16 constitucional, fundamentación, motivación. Bueno, en general yo creo que hay que hacer una diferencia. Tratándose del Poder Judicial local, que sus actos o resoluciones, sus sentencias, pueden ser motivo de análisis a partir del control de constitucionalidad. Gracias. A través del juicio de amparo se puede determinar que sí se violaron derechos fundamentales, generalmente 14 y 16 constitucional, pero en procesos penales se podría llegar a una mayor determinación, a una amplitud en cuanto a la violación de derechos fundamentales en procedimientos penales y con las consecuencias inherentes a esa violación de derechos fundamentales. Con relación al mecanismo que implicaría, ¿cómo justifican y cómo rinden cuentas ante la sociedad los jueces constitucionales? Entonces, tanto el Ejecutivo como el Legislativo son electos de manera democrática. Su legitimación deriva, en esencia, de que hayan sido electos por una mayoría. Tratándose de las sentencias del Poder Judicial, de la Federación, la legitimación de ellos en cuestión formal, la establece la propia Constitución. Sí, por ejemplo, de los ministros. Al ser propuesto por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Senadores, formalmente, formalmente están legitimados. Lo que pienso es que un ministro, un magistrado, un juez, se legitima al emitir sus sentencias, cuando las justifica, cuando se entienden. No necesariamente tienen por qué darle la razón. En una sociedad democrática pluricultural pueden existir diversas razones. Uno puede compartir o no compartir las razones de una sentencia. Pero si esa sentencia está debidamente fundada, motivada, y da los argumentos, no sólo de formales, de una lógica formal, sino con una pretensión de corrección, ajustándose a los valores y principios de la Constitución, eso es lo que va legitimando a jueces y magistrados constitucionales. ¿Sí me explico? O sea, aquí lo importante es no necesariamente tenemos que coincidir con una sentencia, con un criterio establecido en una sentencia. Lo que sí debe ser es que esa sentencia se encuentre debidamente justificada. Y eso es lo que va legitimando al Poder Judicial Federal ante la sociedad. ¿Qué mecanismos hay en relación a cuestiones de responsabilidad de jueces y magistrados? Está el Consejo de la Judicatura Federal y todo el particular que quieren conformarse con alguna actuación de jueces o magistrados presenta la queja respectiva. Sí existe un control de jueces y magistrados en cuanto a una actuación irregular de jueces y magistrados. Finalmente, bueno, un mecanismo que implicaría una contraposición. Yo no estaría de acuerdo en que el legislativo supervisara el trabajo del legislativo, no estaría de acuerdo, porque eso vulneraría el principio de independencia. Por eso afirmo que la legitimación, en este caso de los ministros, de los jueces, de los magistrados federales, se da a través de la justificación de sus sentencias. Es lo que lo va legitimando con la sociedad en un punto de vista material, porque formalmente están legitimados. Finalmente, la pregunta de lo de la consulta, de la reforma energética. En la propia resolución que resolvió esa consulta se estableció que si era un derecho fundamental, o si es un derecho fundamental el establecimiento de esas consultas que deben ser protegidas. En particular, yo coincido con la resolución. Se trata de estar en función de ingresos federales y de política fiscal. Uno de los parámetros que no daban lugar a la consulta. Gracias. Senador Robles Montoya, ¿tendría algún comentario que hacer respecto? Muchas gracias.